Es el momento del cambio. Da el paso que no te atrevista a dar antes. En Universae damos un giro al concepto de FP. Abriendo nuevas puertas. Y ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae. Aprende sin límites. Vive desafíos reales. Potencia tu talento. Alcanza el éxito.